hola que tal gente de youtube estamos aquí de nuevo con un videito esta vez les traigo el nuevo modo de juego que es este como se llama compañero el modo de juego se me va el nombre j de sangre si aquí este pues estoy jugando con un nuevo compañero que se llama rianinho y a ver compañero tenemos que tener cuidado, cuidadico a ver voy a empezar a bombardearles allá todo eso créame que, ¿qué? me suicidé qué loco créame, créame que esta partida, ¿te lo bajaste? wow a los dos de una sola muy bueno, muy bueno créame compañeros que esta partida nos costó mucho porque no más nadie se unía pero ya a ver bueno la lógica del juego por si no saben aún pues supuestamente las armas se nos van cambiando con el tiempo y hasta llegar a los machetes señores nos vamos a machetear a ver aquí hay un desgraciadillo muérete, muérete, ahí está a huevo entre los dos jajaja allá mira, de ese lado a ver allá hay uno, allá hay uno allá están los dos sí, sí aguas, 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 aguas a ver, muere de ese lado no se ponemos ya subió uno ya subió el mono a ver ese se va ese se va uh, de largo ay, mira así como ahorita compañeros nos acaba de cambiar las armitas oh, rayos lo veía venir pero no me pude esquivar a ver a ver me pegaron un misilazo, me ataron ahí a ver dónde está este colega dónde anda ah, ya lo vi, ya lo vi ahí está lo maté, lo maté vamos sí, sí, sí vamos a ver dónde salen ya que salen por acá ah, del otro lado del otro lado sí vamos, vamos ahí está, ahí está él está disparando vamos ahí está, ahí está ah, buena, buena la bajaste a ver, vamos a esperar dónde salen y el otro mmm ah, quedó solo uno se fue el otro no se salió el otro qué qué nos dejó tuvo miedo tuvo miedico ahí está, mira dejó morir el amigo ahí está no corras, no corras ahí está murió murió si lo seguí disparando no me daba cuenta que ya había muerto a ver mire que cuando el arma quiere ya está a punto de cambiar está como unos rayos como un humito, ¿cierto? oh, sí, es cierto está buenazo ese efecto a ver se está escondiendo por este muro a ver no hay a qué hacer el pobre su compañero que se pasó se suicidó lo mismo que me pasó a mí hace ratos aquí está la marca la evidencia ah, mira apareció el otro lado aquí en la parte trasera sí, allá está ah, no vamos a separar porque puede que nos mate a los dos y haga un doble ahí mirela, ya está a ver señorita ah, ya cambió bueno, ahorita lo que lo que pasó es nos cambió a la carabina a ver ya apareció a ese lado mira, vamos está, está mira, ahora ya está ya está ahí está lo tienes en la masa uh, te alcanzó ah, no sí, a medida que pasa el tiempo pues las armas te van cambiando conforme vayas matando pues ahí está te cambian las armas más rápidamente hasta llegar al machete oh, mira qué guapo está esto mira tu arma no la había visto qué guapo tiene así como tipo efecto rayo ajá tipo rayo no sé sí no lo había visto yo creo que era cuando igual hace el cambio de arma pues así como que tira un humo pero esto no lo había visto está chulo a ver ahorita ah, mira me estaba esperando que me asomara sí ahora cambió el mando ajá como nosotros estamos ganando los puntos obviamente las armas nos están cambiando y como él pues no ha logrado matarnos se ha quedado con el lanzacohetes y pues así conforme vayamos ganando ah, mira aquí está se suicidó sí les decía aquí como ahorita vamos ganando los puntos vamos a llegar a lo más interesante que es este en este modo de juego que es cuando nos van a dar un machete y me dice aquí mi compañero claro que vamos a vamos a estar este a ver aquí ¿dónde está? anda arriba creo anda arriba ¿no? oh, ya ah, pues sí cuando ya tengamos el machete vamos a estar fuera del radar o sea que vamos a estar como como invisibles ¿verdad? ¿no es así compañero? para que sí señor y aunque a veces cambia no solo el machete a veces con una manopla o con un palo de billar partido por la mitad oh, eso sí no lo sabía tiene varias maneras sí pero lo que hace interesante es que ah, mira ahí está ahí lo mataste ojo, mira ya tenemos la escopeta creo que la escopeta ah, sí, mira ahí donde está el logo de las armas nos dice 5 y 6 o sea que quiere decir que esta es la última arma que nos va a tocar y ya puede que nos toque el machete el palo de golf el bat o lo que sea y pues estaremos ocultos uh muérete uh, me dio y estaremos fuera del radar para ese colega a ver si logramos llegarlo ah ya le diste creo que si lo matamos ahorita ah, mire en esta solo necesita matar 5 2 veces digo para cambiar de arma sí, me di cuenta ahorita porque subió a la mitad me mató me mató yo me lleno de plomo ahí a ver, no se preocupe uh, ah, tiene el arma por eso esa también sí, es que tengo la escopeta y ve que la escopeta no es de largo alcance creo que se va a estar aprovechando ahí está que me dispara y no me da ni asomarme a ver, a ver creo que hay que distraerlo cúbrese, cúbrese a ver oh no, no, no a ver dónde anda dónde anda me voy a defender por acá oh, no ahí está se va a aprovechar bueno ya, ya le va a tocar el sí, ya ya cambió el arma ahí, ahí, ahí aguas, aguas, aguas aguas, aguas me escondo me escondo ahí está me quedé sin vida me quedé sin vida me voy a esconder aquí tantito nos tienes que encerrados a pasar acá atrás rápido a ver a tratar de llegar de poquito a poco hermano sí, sí, sí ya, ya, ya voy a estar de este lado mátalo, mátalo lo mataste oh, mira creo que ahora sí ya estamos fuera del radar ¿verdad? sí, sí ahora es lo que me decías a ver eso es lo bueno que uno les puede llegar por la espalda ajum y la llegada ahí, así salió abajo sí, ya lo vi ya lo vi creo que ya me dio sí, ya me dio ¿ya lo vio? bueno, ahorita ahorita mismo voy por allá sí a ver vamos vamos que mi mano no corre como no lo como no le dan uno al radar entonces uno se va distrayéndolo le voy a dar un machetazo tome y así quedó señores así es bueno, espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse darle me gusta o lo que sea y aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link del canal de mi colega Rianinho y bueno señores nos vemos a la próxima ¡Gracias!